Número uno y era de esperarse las Barrancas del Cobre en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, en la zona suroeste de ese estado por cierto. Sus 20 cañones superan cuatro veces el del Cañón de Arizona. Hay nomás pa' que te des cuenta. Tiene una extensión de 60 mil kilómetros. Aquí abundan cerros, colinas, peñascos. Destacan dos miradores. Sí, cómo no, tienen dos. Divisadero y Cerro del Gallego. Este último se encuentra en la villa de Cerocawi. Tiene una terraza desde la cual puedes observar vistas verdaderamente extraordinarias. Mira nada más. No, 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 qué cosa más hermosa. Las Barrancas del Cobre. El mirador divisadero se encuentra bajando de la estación del mismo nombre perteneciente al famosísimo, al único, al Chepe, al tren. Se llama así por Chihuahua Pacífico, Chepe. Además, puedes realizar otras actividades como un recorrido en teleférico, tirolesa, montañismo, rapel. Este es el sitio perfecto para capturar unas fotografías verdaderamente impresionantes. Invierno, verano, son las mejores temporadas para visitarlo. Nos vamos al otro lado de la República Mexicana, segundo, el Cañón del Sumidero. Está en Chiapas y sus alrededores, mira nada más, llenos de unos paisajes verdaderamente impresionantes, sacados de un sueño. Este lugar está lleno de flora y fauna que embellecen cada rincón y van a embellecer también cada fotografía que tomes. Desde el mirador El Roblar, así se llama, a más de mil metros de altura, vas a poder apreciar la perfección del río Grijalva, que atraviesa también el Cañón del Sumidero. Y si quieres aventura, entonces puedes llegar a pie, puedes caminar por un sendero de más de tres kilómetros. Mira nada más esta toma, qué cosa más hermosa. Bueno, el Cañón del Sumidero comenzó a formarse aproximadamente hasta 70 millones de años y se convirtió en la que conocemos tú y yo allá en Chiapas. Es una tradición viajar en lancha para apreciar los muros del río Grijalva, que adquieren siluetas bastante peculiares, caprichosas, como dicen los clásicos. Por ejemplo, en una de las paredes se puede observar el árbol de Navidad formado por una cascada. Visitarlo, toda una experiencia que tienes que vivir al menos una vez en la vida. ¿Eres fan de los amaneceres? ¿Atardeceres? Los puedes ver en el mirador llamado Cuatro Palos en la Sierra Gorda de Querétaro. Este es nuestro tercer punto. Se encuentra en el municipio de Pinal de Amoles, que por cierto ya es pueblo mágico. Está en la cima del cerro Medialuna. Aquí verás cómo se juntan el bosque de encinos con el característico semidesierto de la Sierra Querétana. Te robará el aliento. Vas a ver el cielo muy cerca de ti, muy azul, especialmente cuando baja la neblina y te sentirás como si estuvieras volando entre las nubes. Además del bello panorama, puedes explorar, claro, los alrededores de la Sierra Gorda, ideales para caminar, hacer senderismo, paseo en bicicleta de montaña, observar las aves del lugar o simplemente sentar y descansar. Si eres amante de las emociones fuertes del mirador Cuatro Palos, es perfecto para ti. Tiene de todo.